Cuando las bombas nucleares estadounidenses cayeron sobre Japón en agosto de 1945, vaporizando a alrededor de 100.000 personas en un instante, Stalin supo que había quedado al final de la carrera. En la lucha de potencias entre la Unión Soviética y los norteamericanos, que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial, sus rivales habían tomado la delantera. El proyecto que había puesto en marcha años antes para el desarrollo de estas armas se encontraba estancado, y ahora el líder soviético estaba furioso. Rápidamente ordenó cambios en la administración del programa nuclear, además de decretar que el espionaje en los países rivales debía aumentar considerablemente. Casi medio millón de científicos fueron puestos a trabajar a contrarreloj para conseguir bombas que pudieran rivalizar con las norteamericanas. Así fue que la investigación soviética dio sus frutos. No solo se convirtió en el país con mayor armamento nuclear en el mundo, sino que tenía en su arsenal los explosivos más poderosos creados por el ser humano, algunos de los cuales estuvieron muy cerca de ser utilizados. Pero la nación no era tan firme como sus líderes aseguraban. ¿Cuál sería el destino de estas herramientas de destrucción masiva si la Unión Soviética desaparecía? Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre las armas nucleares rusas. La idea de utilizar este tipo de energía como una forma para matar tuvo lugar poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los científicos de las naciones más poderosas del globo, incluyendo la Unión Soviética y Estados Unidos, pusieron en marcha inmediatamente sus proyectos. Pero a diferencia de los norteamericanos, los físicos rusos no priorizaron el empleo bélico, sino que se concentraron en buscar cómo utilizar la fisión para generar energía. Veían la idea de este tipo de bomba como algo muy lejano que llevaría décadas. Pero pronto se darían cuenta de su error. Con la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania a mediados de 1941, Josef Stalin comenzó a ver con otros ojos el proyecto nuclear. Pero aún así no derivó muchos recursos científicos a su desarrollo. Seguía considerándolo como una interesante posibilidad, pero sin grandes chances de frenar el avance nazi. Cuando un físico ruso notó que las principales revistas de ciencias germanas, inglesas y estadounidenses abruptamente habían dejado de publicar sus descubrimientos en este campo, supo que algo estaba sucediendo. Claramente estaban obteniendo buenos resultados y no querían que sus posibles enemigos se dieran cuenta de sus avances. Cuando le informó a Stalin sobre esto, el líder soviético no dudó. Trasladó a personal de otros proyectos y les ordenó desarrollar un arma capaz de dejar en claro el poderío de la nación. Pero los ataques alemanes dificultaron el progreso. Los recursos bélicos debían utilizarse para frenar la maquinaria nazi, por lo que se necesitaban resultados que pudieran emplearse rápidamente. Ni siquiera para 1945, cuando las fuerzas de Adolf Hitler se encontraban contra las cuerdas, lograron revertir esta situación. Pero no podían imaginar que estaba a punto de suceder uno de los hechos más destructivos de la historia. En agosto de ese año, cuando Estados Unidos arrojó sus bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, Stalin cayó en la cuenta de que había quedado atrás en la carrera armamentística. En un instante, más de 100.000 personas en ambas ciudades fueron vaporizadas. Casi la misma cantidad murió posteriormente por la radiación causada por los explosivos. No solo significó la rendición incondicional de Japón unas semanas después, sino que fue una muestra del impresionante poderío bélico con el que contaban los norteamericanos. Frente al conflicto con la Unión Soviética, que ya se veía próximo, manifestaron su autoridad militar contra su rival, de forma que no quedaran dudas de quién era el superior. Inmediatamente después de este crucial evento, el gobierno ruso tomó control directo del proyecto atómico y le dio prioridad a su desarrollo. Se puso al mando a Labrent Iberia, quien también lideraba la NKVD, la policía secreta del país. Para quedar a la par de sus rivales norteamericanos, iban a necesitar a un hombre que pudiera jugar sucio. Claro que estas dos naciones no fueron las únicas con un programa nuclear activo. Los científicos alemanes también estaban logrando avances prometedores, cuando los reveses sufridos en la guerra hicieron que la iniciativa debiera ser abandonada. Ahora, con la capitulación germana, muchos de ellos serían juzgados por sus crímenes por una corte internacional. Pero a algunos, los vencedores le ofrecieron un trato, salvarse de los juicios a cambio de ayudar en la investigación de diferentes proyectos. La mayoría aceptó. De esta forma fue que cerebros nazis asistieron en el desarrollo aliado en los campos de aeronáutica, cohetería, ingeniería y muchos otros. También, por supuesto, lo hicieron en el ámbito nuclear. Los soviéticos denominaron esta captación de personal alemán capacitado como Operación Osoviajim. Transcurrió el 22 de octubre de 1946 y consiguieron que más de 6.000 personas, entre físicos, ingenieros, técnicos y sus familias, sean transportadas hacia el interior del país para comenzar con sus nuevas tareas. En nada importaba si los científicos estaban de acuerdo con esta directiva. Fueron llevados de todas formas. Esto fue realizado por miembros de la NKBD en el medio de la noche, bajo órdenes directas de Beria y Stalin. Among the first scientists to be taken to Russia were nuclear scientists. Manfred von Ardern arrived on May 22nd, 1945, just weeks after Germany's surrender. He was soon followed by a number of other nuclear scientists. For Ardern's contribution to the Soviet atomic project, he was awarded the Stalin Prize. By the end of 1945, the Germans were hard at work assisting Soviet scientists in building a bomb. Possibly more important, Soviet forces were able to seize a significant amount of uranium from captured German territory. Pero además de hacerse con los alemanes, los soviéticos también infiltraron espías en el programa nuclear estadounidense. Se logró gracias a simpatizantes rusos instalados tanto en el país norteamericano como en Inglaterra. El más conocido e importante de ellos fue Klaus Fuchs, quien formó parte del Proyecto Manhattan. Esta fue la operación que consiguió la creación de los explosivos arrojados sobre Japón. Así, los comunistas lograron acelerar masivamente el desarrollo de su propio armamento, sin la necesidad de pruebas peligrosas, como ocurrió en los países occidentales. De esta forma, el 29 de agosto de 1949, Josef Stalin anunció de forma triunfal al mundo que la Unión Soviética se había convertido en una potencia nuclear cuando detonó su primera bomba de plutonio. Se llamó RDS-1 y era una copia casi exacta de la que había caído en Hiroshima cuatro años atrás. Si bien para Estados Unidos y sus aliados este avance no fue una sorpresa, enseguida los puso en alerta. Su máximo rival los había alcanzado militarmente. La Guerra Fría, que estos dos bandos luchaban desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, o quizás incluso desde antes, se había calentado rápidamente. Pero los líderes de Moscú no estaban satisfechos con estos resultados. Al igual que sus rivales norteamericanos, siguieron con sus estudios, intentando conseguir bombas cada vez más potentes. También se buscaba reducir su tamaño para que sean más fáciles de transportar. En los años siguientes, los soviéticos lograron buenos resultados. La RDS-4, por ejemplo, no solo era más poderosa que sus primeros ensayos, sino que podía ser acoplada a misiles o torpedos. Y los frutos de la investigación siguieron siendo cosechados. Para 1953 consiguieron su primer explosivo de hidrógeno, solo un año después de que los estadounidenses hicieran lo mismo. La brecha entre ambos se estaba acercando cada vez más. Los resultados de esta bomba fueron impresionantes. Con una potencia de 400 kilotones, era aproximadamente 10 veces más poderosa que cualquier prueba soviética anterior y 20 veces superior a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Fue el último ensayo visto por Stalin, ya que moriría solo unos meses después. Pero eso estuvo lejos de significar el fin del proyecto nuclear ruso. Por el contrario, la muerte del dictador hizo que la Guerra Fría entrara en otra etapa, ya que las potencias occidentales querían aprovechar el vacío en el poder que dejó su fallecimiento. La Unión Soviética debió mostrarse firme ante el mundo para no dejar que su rival pasara a dominar el marco geopolítico. Y una buena forma de lograr esto era seguir desarrollando su armamento nuclear. Los años pasaron mientras los científicos de Nikita Khrushchev, el nuevo líder soviético, avanzaban con este proyecto. Varios explosivos se crearon, aunque ninguno fue capaz de dejar en claro el poderío del país comunista. Pero esto cambió el 30 de octubre de 1961. A la mañana de ese día, desde un avión que volaba a 10 kilómetros de altura, fue arrojada la denominada Bomba del Zar. Era tan grande y pesada, de 8 metros de largo y 25 toneladas, que debió ser colocada abajo del vehículo en lugar de ser llevada dentro del mismo. La Unión Soviética осталось 3 segundos. 2, 1, 0. Vzrыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. En este momento el motor estaba en 45 kilómetros de lugar de desbrosa. Vzrыв y los seguidores, los explosivos, en pesar de una oblazación, los rayos de 1000 kilómetros. Lo que acabamos de ver es completamente impresionante. Al explotar, la bola de fuego generada alcanzó los 8 kilómetros de ancho y su onda expansiva dio tres veces la vuelta al mundo. La potencia que se midió fue devastadora. 57.000 kilotones de energía fueron liberados. Si se combina el poder de todos los explosivos utilizados en la Segunda Guerra Mundial, la bomba del Tsar superaría 10 veces a este número. Incluso el dispositivo nuclear estadounidense más poderoso llegaba solo a los 15.000 kilotones. Lo que es peor aún, los científicos soviéticos, preocupados por los efectos que tendría esta arma en su máximo esplendor, habían reducido su intensidad a la mitad. La reacción de sus rivales no tardó en hacerse oír. Los gobiernos occidentales condenaron a esta prueba como una provocación por parte de los rusos cuando justamente se buscaba desescalar el conflicto. Igualmente, hay que mencionar que estos países también llevaban a cabo sus propios ensayos nucleares, si bien lo hacían puertas adentro para mantener el secretismo. Afortunadamente, la bomba del Tsar no fue pensada como un arma real, en parte gracias a su inmenso tamaño que la hacía difícil y peligrosa de manejar. En cambio, se utilizó como demostración del poderío bélico que era capaz de construir la ciencia soviética. Esta capacidad destructiva estuvo muy cerca de ser demostrada al año siguiente. Para 1962, la Guerra Fría estaba en su punto más peligroso. Tanto Estados Unidos como Rusia contaban con un impresionante armamento nuclear, los cuales apuntaban hacia las ciudades principales de su enemigo. Turquía, aliado de los norteamericanos, les había permitido la colocación de bases militares en su territorio, con lo que los occidentales podían ahora alcanzar directamente al gigante euroasiático. Pero el tío Sam tomó su propio trago amargo cuando Cuba se alió con el régimen comunista soviético poco después de su revolución y en 1962 permitió a su vez la instalación de misiles nucleares en su territorio. Los centros urbanos más importantes de Estados Unidos eran los que ahora se veían amenazados. Así fue que, en octubre del mismo año, el mundo estuvo apenas a un pequeño paso de una devastadora guerra nuclear. Fue durante la denominada crisis de los misiles que siguió al descubrimiento de las bases soviéticas en suelo cubano. Esto llevó a un bloqueo naval por parte de los norteamericanos, mientras tensas negociaciones tuvieron lugar entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev. Mientras se daban estas charlas, algunos submarinos soviéticos armados con proyectiles nucleares circundaban las aguas cercanas a la isla, atentos a cualquier orden. El 27 de octubre, uno de los submarinos fue descubierto por buques estadounidenses y comenzó a ser perseguido. Sin poder comunicarse con Moscú debido a la profundidad en la que se encontraba, su tripulación ni siquiera sabía que la crisis de los misiles estaba desarrollándose. Para empeorar las cosas, tenían órdenes estrictas de activar sus armas si eran dañados por el enemigo. Algunos de los oficiales del sumergible pensaban que las acciones de las naves norteamericanas indicaban que los dos países ya estaban en guerra y que debían actuar inmediatamente. Así fue que dos de los tres líderes del submarino decidieron lanzar su armamento. Pero el tercero, el comandante Vasily Argipov, se negó a autorizar esto. Como la decisión debía ser unánime, los misiles no fueron activados y en cambio el submarino emergió a la superficie y logró comunicarse con su gobierno. Así fue como se evitó un intercambio armamentístico que sin dudas habría significado la muerte de millones de personas. Ese mismo día, alarmados por los sucesos que acontecieron, ambos mandatarios decidieron escuchar más atentamente lo que el otro tenía para decir. Khrushchev ordenó la retirada de los misiles que se encontraban en Cuba, mientras que Kennedy hizo lo propio con los que habían sido instalados en Turquía. Además, el estadounidense aseguró que sus fuerzas no seguirían intentando invadir la isla caribeña que ahora se encontraba bajo protección soviética. Para evitar que algo de estas magnitudes volviera a ocurrir, en 1963 se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Dictaminaba que este tipo de pruebas solo podían tener lugar en bases subterráneas especializadas. Así, la carrera armamentística entre las potencias se ralentizaba y también se evitaba seguir contaminando los suelos y la atmósfera con radiación. La Guerra Fría, si bien nunca llegaría nuevamente al punto alcanzado durante la crisis de los misiles, continuó por décadas. El conflicto en Vietnam, la carrera espacial y los golpes de Estado en numerosos países apoyados por un bando o el otro, fueron solo algunas de las formas en las que siguió esta contienda. Aunque la amenaza de un ataque nuclear no volvió a estar presente con esa magnitud, el desarrollo en este campo siguió avanzando. Se consiguieron nuevas armas, como los misiles balísticos intercontinentales, gracias a los cuales las bases en lugares cercanos a los objetivos ya no eran necesarias. Para 1986, Rusia contaba con alrededor de 45.000 explosivos nucleares en su arsenal. Este número era casi el doble que su rival americano. Pero aunque su poderío militar parecía aumentar, la Unión Soviética se estaba resquebrajando por dentro. A mediados de la década de 1980, varios países que la conformaban estaban mostrando su gran descontento con las políticas del Partido Comunista y clamaban por su independencia. Además, el líder ruso Mikhail Gorbachev se mostró mucho más amistoso con los poderes occidentales, lo que provocó un acercamiento con Estados Unidos. En 1987, firmaron un tratado que eliminaba del arsenal de ambas potencias cierto tipo de misil nuclear considerado extremadamente peligroso para el planeta. En 1991, ya sin poder seguir manteniendo la estabilidad política del bloque, la Unión Soviética se desmembró en varios países diferentes. Casi todos ellos, incluido Rusia, dejaron de lado el comunismo y se abrieron a las doctrinas económicas de Occidente. Esta ruptura dio paso a un interrogante. ¿Qué debía hacerse con todo ese armamento? Gran parte del mismo, desde aparatos de pequeño calibre hasta tanques y otros vehículos, fue abandonado. Muchos de estos, que ahora se encontraban en países opuestos al programa soviético, terminaron siendo destruidos. Esto es un proyecto de 12 años que se enfocó en eliminación de armas que son que son desastres a las personas en esta área donde se van a pero también son desastres a las personas de la mundo porque personas con malas intentaciones pueden tomar las armas que pueden shoot down airplanes o weapons que pueden shoot gente y estos programes de destruir esas armas son lo que estamos muy felices de ser parte de. El rol de Estados Unidos es como la nación para las naciones de la Nación y otras naciones contribuyentes para mover este proyecto adelante. A pesar de lo que acabamos de escuchar, no ocurrió lo mismo con todo el armamento. La mayoría de los misiles nucleares que correspondían a la Unión Soviética pasaron a formar parte del arsenal de la Nueva Federación de Rusia. Durante esta década siguieron firmándose tratados para reducir los armamentos de este tipo. Sin embargo, hoy en día muchos otros gobiernos comenzaron a desarrollar su propio arsenal, como Irán, China, Francia, India, Israel y Corea del Norte, por ejemplo. Y si bien muchos de estos se unieron a los pactos encabezados por Estados Unidos y Rusia, la sola existencia de uno de estos misiles en el mundo es capaz de una destrucción devastadora. Actualmente, con la invasión rusa a Ucrania en un conflicto entre las fuerzas de Putin y los países de la OTAN, la alianza militar a la que pertenece Estados Unidos parece asomar nuevamente. El presidente del país invasor ha amenazado reiteradas veces en utilizar sus misiles nucleares si los otros países intervienen en el conflicto. Si esto sucede, las consecuencias serían terribles. Algunos estudios declararon que un intercambio de proyectiles entre los norteamericanos y los rusos llevaría a la muerte a casi 5 billones de personas. Pareciera que los tratados que consiguieron eliminar gran parte de estas armas no persiguen la paz, sino un control sobre el arsenal del enemigo. Mientras sigan sucediendo este tipo de contiendas, el mundo nunca estará a salvo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte ¿Qué piensas sobre el uso de las armas nucleares en conflictos bélicos? Acuérdate de dejar tu respuesta en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.